Hey, hola, ¿qué tal? Butcher aquí de nuevo con Silent Hill y aquí mi amigo descompuesto, muy asqueroso. Vamos a continuar. En la parte anterior encontramos un faro donde estaba el Triángulo Illuminati y encontramos a un fantasma. Bueno. Y hay que... Sibyl no ha vuelto desde donde la mandaron la vieja loca. ¡Chin! ¡Demonios! ¡Ah, carajo! ¡Shit! ¡Bien! ¿Dónde está el otro? Bueno, como Sibyl no ha vuelto, ahora sí vamos a ir por ella. ¡Va! ¿Qué onda con su música? Suena como de tipo... De acción o algo así. ¡Ah! ¿No puedo salir? Oh, ya tengo que ir al parque de diversiones. ¡Oh! ¡Chin! ¡Idiota! ¡Ah! Y hay otro. ¡Ah! 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 ¡Es el otro! ¡Disparele al otro, idiota! ¡Bien! ¡Demonios! ¡Pégale! ¡Ah! ¡Olvídalo! Más triángulos Illuminatis Vale ¿Cuánto me bajaron? Creo que necesito algo de vida Solo en caso La cubierta ha sido removida Podría haber sido civil Que haya entrado al parque Desde aquí Y vamos a bajar por las escaleras Terminó la música Sí, ahí está Saibu Ya Uy, wey ¿Qué sucedió? Le golpearon Seguramente La vieja loca O este mono El Kaufman Seguramente Otra vez no Otra vez alcantarillas Ay, no ¿Saben qué es lo peor de aquí? Que tal vez va a ser como la vez anterior Que no funcione el radio Y no me avise de un mono que se acerque Y van a salir esas cosas Que ahí está enfrente Mira Uy Uy, lo tenía aquí arriba Muérete ¿Le puedo golpear? No, creo que ya está muerto Chin Yo disparando a lo menso No creí que estaba arriba Y aquí hay otro Necesito que te caigas Eso De por sí ya gasté un tanto Mucho de balas 72 Oh sí Ya va Bueno ¿Y luego? Uh oh Uy, me espantó Ok Ah, es que no estaba así En la base Ya Entonces de ahí vengo Supongo que sí A ver, vamos aquí Nada Dios, esas cosas suenan horribles Hola Adiós Creo que ahí va una cucaracha Madita música No, es un vida Va, ahora por dónde Es hacia mi derecha Pero vamos a romper las reglas Y vamos aquí Porque va a haber Balas Y vida Y me van a Me van a espantar Ah, no No salió nada Idiota Uh oh Ahí sí hay uno ¿Aló? ¡Ve, pude Espérale, idiota! Ay, Harry 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 Mucho Ah, ya me A ver Ahora sí, idiota Dispárale Con un cuerno Ay, doy tantas vueltas para Abajo Uy, güey ¿Qué es eso? No estabas muerto Tampoco tú ¿Ya? Ya Guay, güey Ahí viene otro Vamos a utilizar mi Martillo Ven 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 Eso Sí Bien 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 Estás Funcionando Va Ya Te maté Ya Te maté Ya Este es el que no está muerto Ah, no, sí lo maté Perfecto Uy, la música cambia Drásticamente No hay nada No hay nada Muy bien Dos por aquí Chin Dos Y hay un tercero Por ahí enfrente Pum Doble Ahí viene El idiota Te he estado esperando Uy Ey, 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 ey Te golpeé Se cae Gol Venle, coño No le hace nada Al idiota Ven aquí Ven aquí ¿Ya? Ay, demonios Y no le haces Ay, Harry Harry, Harry Tengo que cortar Ah, ya está Volvemos Joder Volvimos Ay, perdón Ya volvimos ¿Estás muerto? Ya no hay recuerdo Ay, güey Me espanto La madre Mejor corro No manches Esto se puso peor Esto se puso peor No, 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 no Ay, güey Wow La madre ¿Qué es esto? Uy Esto sí que se puso peor No, 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 no Ay, mierda Vale Creo que aquí podemos salir Wow 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 Ay Me espanté Ay, Dios mío Si estoy igual que tú Y, tío A ver Uy, sí me dio Sí me bajó vida Este tío Esta idiota Digo Ok ¿Cuántas tengo? Dos Solo doce miserables balas Veinticuatro para rifle Setenta y uno Va ¿Tengo mapa? No, tengo mapa para este lugar Entonces Según tengo entendido Llegamos al ¿Cómo se llama? Parque de diversiones Supuesto parque de diversiones Solo vean cómo está de Igualmente jodido Y por el ruido aquí Según tengo un Ay, otra vez estas cosas Estas cosas ¿Qué onda? Me aparecieron en la escuela No tengo idea que 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 signifique O que hagan Ya se fue Pero Estos igual son los de la escuela En las escuelas ¿Verdad? ¡Allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡De un solo! Vale Necesito encontrar mi mapa ¿Se escucha algo? ¿Maquinaria? ¡Ah! Una atracción Ahorita no No me gusta Quiero subir Quiero mi Mi mapa Ay, disculpe Lo siento Lo siento No, bueno Entonces es el único camino Hacia De esta Cosa No sé Cómo Se llame Realmente Sí me he subido Esas cosas Pero se me olvidan El nombre Me recuerda un poco A Five Nights El Freddy's Pero no No mucho No veo nada Oh, mira La rueda de la fortuna Oh, mira Ahí hay un idiota No sé si este es el camino No sé si este es el camino correcto Pero Bueno A ver Vamos a ver si puedo subir aquí Sip Sip Sibyl Está en una silla de ruedas Parece que Parece ser Espero un momento Creo que Tienen los ojos rojos No me gusta esto La volvieron zombie Maldita sea No quiero pegarle Oh, oh No 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 Chin Ay Demonios ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, no ¿Dónde estás? No la veo No la veo Oh, ahí vienes Ahí vienes Va A ver Oh Se está riendo de mí La maldita Hola ¿Te puedo golpear? Ay Hold on No No Tiene algo en la espalda Espera Uy Sí me bajó Puta puta A ver Sibyl De vuelta Por la segunda ronda Necesito Que se suba Listo A ver No sé En qué me ayude Que se sube O que esto A ver A ver A ver A ver A ver A ver No No Muévete Idiota ¿Moriste? No Pero me dio Supongo Sí Súper mal herido Puta madre Fallaste Chin No 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 Mierda 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 Chin Guavos ¿Ah? ¿Funcionó? Oh sí Funcionó Y matamos a Saibir Demonios Guácala Un gusano Liu No pues sí Había más gusanos Liu Liu Sibyl Sibyl Despierta Sibyl Sibyl Harry ¿Qué sucedió? Shh No hables Cuidaré de ti Ay por favor Creo que ella Ha cuidado más de ti Harry ¿Por qué tomarán a tu hija? ¿Por qué ella? No estoy seguro Pero ¿Sabes? Cheryl no es mi hija biológica Actualmente No te la había dicho Probablemente Ella ya lo sepa La encontramos abandonada En un Camino Nadie sabe De dónde ella Vino No habíamos tenido Hijos por nosotros Mi esposa se enfermó Y no se No sabía que iba a mejorar Así que Tomamos a Cheryl Así que en ese caso Debe haber alguna conexión Entre Cheryl Y este pueblo Así que ¿Qué harás ahora? Cheryl es mi hija La salvaré No importa No importa qué No importa El costo Wow Nuevo descubrimiento Chicos y chicas Oh Creo que Sé ¿Qué onda? Alexa es la hija De Cheryl La verdadera hija Ella Sabía que aparecerías Espera ahí No sé quién eres O qué Trates de hacer Y no me importa Solo una cosa Deja a Cheryl Ir Es lo único Que te pido ¿Qué? Oh La madre Campo de fuerza Debe de haber alguna conexión Oh El Flower ¿Qué es esto? El Flower La de esa cosa que también tiene Pyramid Head ¿Se activó o no O él lo activó? Ella es el demonio Ella es el demonio ¿Dónde está Cheryl? Devuélveme a mi hija Sabía Era Alexa Nos conocemos al fin Alessa ¿Dalia Gillespie? ¿Dónde está Cheryl? ¿Dónde está ella? Alessa Alessa Este es el fin De tu pequeño juego Oh ¿Puede ser ella? Has sido Una peste Pequeña peste Fui Impertinente Pensando que tú Escaparías de mi De mi ¿Qué? De mi conjuro Es por eso que no te había atrapado Por mí misma Pero qué Vergüenza ¿No crees? Hey ¿De qué estás hablando? No entiendo ¿Qué sucede? Perdón Alessa Mi pequeña Niña Hay una Última cosa Que necesito Que hagas Por mí No Mantente lejos De mí Mala niña Todo está listo Vámonos a casa Ahora ¿Qué es lo que sucede aquí? Uy La mató Su cara ¿Ella es la mala? ¿Por qué eso es ese gesto horrible? Lisa ¿Qué es lo que sucedió? ¿Dónde está Alessa y Dalia? Harry Escucha Algo que dijiste Me ha causado algo Así Y no lo puedo sacar de mi cabeza ¿Qué es Lisa? Así que busqué en el sótano Incluso cuando estaba asustada Como dijiste Había Cuartos Pero nada Usual ahí Pero cuando estaba ahí abajo Tuve este sentimiento feo Como si estuviera ahí antes Como si algo sucediera ahí Pero no recuerdo ¿Qué? ¿Qué era? Harry Ayúdame Estoy tan asustada No puedo tomar esto Solo es temporal Estás en shock No te preocupes Lo recordarás después Eh, eh No 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 lo entiendes Espera ¿A dónde crees que vas? Demonios ¿Qué fue eso? Ese sonido Es de ahí abajo Está Zona del Sótano Wow Volvimos al hospital Uy, la madre Entonces El nuevo descubrimiento La hija de Harry Cheryl No es su hija Biológica Vamos a gastarnos todo ¡Pum! Ja Y Alessa Es la chica de la foto Y el supuesto fantasma Es hija de Dalia Gillespie Y Dalia Gillespie Es la mala Pero Falta ver ¿Qué onda con este Kaufman? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno Eso lo descubriremos En la siguiente parte De Silent Hill Por el momento Ya ha sido bastante tiempo En este video Supongo Pero en fin Así que Estén al pendiente La siguiente parte Espero subirla Lo más pronto posible Porque si Ya me atrapó Demasiado esto Ya saben Redes sociales Facebook Youtube Y nada más Twitter 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 Pero en fin Blue Churaki Despidiéndose Bien De scrapbook La En Tu 公 V L